Bien, como le comentaba, pues hemos estado informando ampliamente desde prácticamente desde la conformación de la ley los riesgos que había en esta modificación que se hizo prácticamente sin socializarse, modificaciones importantes, no solamente por derogar la ley de transporte vigente en el estado de Guanajuato y la creación de una ley de movilidad, cambiaron varias figuras y una de estas le abre la puerta a un monopolio, un monopolio que se han combatido históricamente en México, en nuestro país, sin mucho éxito, hay que decirlo, pero prácticamente así con una ley puesta a la medida, Flecha Amarilla estaría arrancando la primera etapa de un transporte, una nueva figura que se le ha llamado intermunicipal y este requiere precisamente de convenios firmados, requiere de modificaciones a los reglamentos de los municipios para poder transitar, para poder hacer paradas. Esto es básicamente lo que vendría siendo el proyecto Unebus, un proyecto que mi compañera Carmen Martínez pues estuvo reportando desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre. Carmen, 2016, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier. Pues sí, hay mucho que hablar con este tema ahorita por las molestias que ya surgieron de parte de los concesionarios aquí de León, por que no se ha sido todavía especificada cómo va a operar el sistema Unebus, todo parece ser que la concesión, bueno, más bien, la concesión directa al menos para la primera etapa va dirigida específicamente a Flecha Amarilla, esto fue lo que reportaron desde la primera ocasión cuando lanzaron el proyecto, pero no se ha especificado si estas rutas del Unebus van a pasar por donde pase el CID o cuál sería el trayecto en el que podrían invadir la infraestructura actual y por tanto también afectar los intereses económicos por el asunto del pasaje de los transportistas actuales. Entonces, ya hay algunas empresas que pusieron estos amparos ante el Tribunal de lo Contencio Administrativo y hay varias que salen ahí los nombres, que surgen los nombres de estas empresas, como Trans2000, Redondo... Si te parece, damos lectura a la lista completa. Muy bien, muy bien. Por ahí la tenemos también ya a la mano. Primero vamos a analizar lo que son las demandas ante el Tribunal de lo Contencio Administrativo. Ojo con esto porque me parece que estas empresas, ahora lo sabemos, ocupan prácticamente el 75% del sistema integrado de transporte, entonces no es cualquier cosa. No. Es TransLeón 2000, hasta donde sabemos, representado por Daniel Villaseñor Moreno, que es el líder de los transportistas en León, Transportes Urbanos y Suburbanos de San Juan Bosco, Línea Centro Garita, Sociedad Integradora del Transporte Público General Francisco Villa, Línea Centro Coecillo, Red Optibus Norte, Red Optibus Poniente, Línea de Autobuses Centro Américas Deportiva, Transportes Urbanos de León 2000. Estos son los nueve que han interpuesto ya demandas ante el Tribunal de lo Contencio Administrativo, demandas de nulidad. Y el otro, Carmen, lo tienes por ahí. Sí, es el amparo ante el Poder Judicial Federal, que son Transportes Urbanos de León 2000, Transportes Urbanos y Suburbanos San Juan Bosco, Línea de Autobuses Centro Deportiva, TransLeón 2000, Línea Centro Garita, Red Optibus Oriente, Sociedad Integradora de Transporte Público General Francisco Villa, y Red Optibus Norte, más o menos las mismas. Sí, 95% de las que interpusieron su demanda de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso lo ratificaron, digamos, a nivel federal por esta inconformidad. Pero yo creo que hay que explicarlo muy bien, Carmen, para que nos entiendan. Esto ocurre en dos pistas. Una es la pista municipal y otra es la estatal. Así es. Y la estatal tiene que ver con el convenio de colaboración entre Flecha Amarilla y el Gobierno del Estado para el sistema. Así es. Pero otro también tiene que ver con los reglamentos municipales. Más adelante vamos a tener las palabras de Luis Enrique Moreno, el director de movilidad, que si bien están modificando el reglamento local, bueno, según él, no se requiere del todo para que intervenga este nuevo sistema. Pero sí requiere convenios firmados para que el municipio le permita hacer las paradas dentro del sistema. Ahora bien, para esta concesión, la ley es muy clara, ¿no? La ley requiere que esto se publicite. Sí, esto era lo que teníamos en la nota de ayer, donde especifica que para poder dar el servicio o la concesión a una empresa se tiene que hacer un estudio con las necesidades específicas de qué es lo que se requiere para un sistema de transporte y tomando en cuenta todas esas necesidades o el reporte que finalmente se saque del estudio, pues lanzar la licitación que tiene que ser pública en diarios, también en el periódico oficial, para que las empresas interesadas puedan participar en esta concesión y obtener la concesión. Que, bueno, es un proceso que no se dio. Desde el principio se dijo, desde el lanzamiento del Unibus, que iba a ser específicamente para Flecha Amarilla porque había un convenio económico. Y ustedes decían que, bueno, Flecha Amarilla iba a meter parte del recurso para comprar unidades y el Estado se iba a encargar de la infraestructura junto con los municipios, porque hay cosas que le tocan a los municipios para arreglar la infraestructura de sus propios sistemas de transporte. Ahora, la queja es generalizada. Sí. Es opacidad, completamente. Pero para el diputado local, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones, no hubo tal. No. ¿Qué fue lo que te dijo, Carmen? Sí, bueno, él, además, hay que aclarar que es miembro de la Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte y Carga. Él es transportista de toda la vida. Entonces, yo le pregunté cuál era su opinión, pues, como diputado y como transportista sobre esta... Y como artífice también, ¿no? Sí, claro. Como validador de la ley. Sí, claro. Pues, él también tuvo que pasar todo el tema de la ley de movilidad. ¿Qué opinaba? ¿Si esto no se veía como, de plano, favorecer a Flecha Amarilla, constituir el monopolio? Y él dijo que no, que él sabe, como empresario de la Canacar, que el gobierno del Estado estuvo comunicándoles a los empresarios de esta Cámara que iba a ser el sistema de un e-bus y pidiéndoles su opinión. Pero es muy diferente porque, bueno, la Canacar es una empresa de transporte de carga, no transporte personal. Bueno, y además, yo le pregunté, bueno, entonces hicieron la convocatoria, ¿cuándo se hizo la convocatoria? Y él responde, no, es que no fue una convocatoria, fueron invitaciones privadas, de manera privada. Entonces, ¿cuál es la transparencia que defiende primero en él? Cuando empieza a hacer su declaración, si después puntualiza que son privadas, no hay transparencia en lo privado. Bueno, pues eso me suena todavía por debajo de la mesa. Si te parece, vamos a escuchar lo de iba a vos. Sí, claro. A nosotros, transportistas de Canacar, nos invitaron a participar en el proyecto. O sea, que no fue nomás a ellos, nos invitaron a muchos transportistas, pero reconocemos que son simplemente cualidades o capacidades diferentes. Entonces, nosotros somos de carga, eso no nos hace expertos en pasaje. Y, pues bueno, no fueron ellos nada más, ¿eh? A través de Canacar. Entonces, ¿hubo alguna invitación? Sí, claro, claro. ¿Cuándo fue esta invitación? No, obviamente fueron privadas todas las invitaciones, fueron convocatorias. Yo te puedo decir que había Canacar, se platicó en qué más de los portuistas participáramos, pero nosotros sabemos mover cargas, sabemos mover cajas, sabemos mover periódicos, sabemos mover zapatos, pero no sabemos mover gente, ¿no? Es muy especializado. Bueno, pues todavía le agrega más opacidad al tema. No hay una convocatoria abierta, se hacen invitaciones privadas y pues no entendería por qué lo harían a la Canacar. Pero privadas justamente a una cámara que no tiene nada que ver con el transporte de pasajeros, ¿no? Yo le pregunto, oiga, pero si hay a nivel nacional otras empresas que se dedican al transporte de pasajeros, ¿por qué no ampliar la convocatoria a nivel nacional? Dijo, no, bueno, son otras cuatro o cinco empresas a nivel nacional que tendrían la capacidad de operar el sistema. Dijo, pero pues ¿para qué hacemos una convocatoria si tenemos una empresa en Guanajuato? Y la empresa puede hacerlo y lo va a hacer hasta más barato de lo que otras empresas podrían hacer. Si otras empresas no nos toman en cuenta a nosotros o a las empresas guanajuatenses, ¿por qué nosotros a ellos sí? Bueno, esta es la lógica del diputado, ¿no? Y hay un elemento que yo creo que le da la razón. No solamente es una empresa guanajuatense, sino es una empresa que tiene pues un aliado excepcional, ¿no? Que es Juan Carlos Martínez, director del Instituto de Movilidad, antes director de Tránsito y Transporte, que ha tomado la batuta, que ha articulado y que ha operado incluso el reglamento, lo diseñó él, el reglamento para operar la ley de movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esta es una figura importante porque ya es una ley, ya es una legislación que también ocupa a los municipios que tienen que modificar los reglamentos, al menos para homologarlos. No sabemos si hay o no una controversia, digamos, entre los reglamentos, pero sí se tienen que homologar porque hay figuras que ya no existen en la ley estatal que continúan existiendo en la reglamentación municipal. Hasta donde sabemos, pues nada más Guanajuato Capital y Purísima del Rincón, no sé si San Luisco del Rincón, han modificado ya sus reglamentos, pero León es clave porque León es el que tiene la infraestructura de movilidad más desarrollada y mucho más compleja y en la que de plano tienen que engranar. Y por donde además tiene que pasar la mayor parte de los recorridos, es el punto intermedio de todo el sistema. Bueno, ante estas quejas, Luis Enrique Moreno, director de movilidad, ayer dio una primera declaración, hoy tendremos otra, más adelante, pero ayer mencionaba esto de la competencia que habría, entre una línea y otra. Sí, él dice que el sistema no tiene que representar una competencia desleal entre los transportistas leoneses o los que operan en el sistema integrado de transporte y Flecha Amarilla que va a operar el Unibus. También asegura que, bueno, el municipio pues no tiene conocimiento de la parte operativa, solamente de la infraestructura, entonces se están encargando pues de los paraderos o de adecuar los paraderos que se van a requerir en este recorrido y que el gobierno del estado o en través del Instituto de Movilidad todavía no puntualiza cuál va a ser la operatividad del Unibus y tampoco lo ha comentado con los transportistas locales. Entonces, asegura que no tiene que representar un conflicto que creo que sí lo hay. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Tenemos una buena información de la parte física, la parte que hemos trabajado con el Iplanet que es la parte de infraestructura. Falta esto, la parte operativa que tienen que abrir el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Gobierno con los propios transportistas de León que todavía no tienen total conocimiento del proyecto pero estamos las autoridades pues ayudando en ese diálogo entre ambas partes. Bueno, y aquí la gravedad es que el municipio pareciera que se pega a la pared y lo quiere conseguir todo como si fuera un conflicto entre particulares por un mercado cuando realmente hay una responsabilidad de fondo. Esto hay que decirlo, Carmen, se dijo en el marco del arranque de la corta etapa del Sistema Integrado de Transporte en León donde, yo creo que es algo importante, Daniel Villaseñor quien es presidente representante de los concesionarios del transporte público no estuvo pero sí estuvo Hugo Eduardo Dorado Navarro él es presidente de la Alianza de Transportistas de León prácticamente una alianza que ocuparía el 25% aproximadamente del Sistema Integrado de Transporte él es presidente de la Concesionaria Autobuses Urbanos y Suburbano de León que al parecer es parte de este corporativo de Flecha Amarilla esto es importante porque es la naturaleza de sus declaraciones donde prácticamente a ciegas sin conocer realmente el proyecto a grosso modo pues le da un visto bueno pero le da un visto bueno pues a medias y sin una representatividad estamos hablando de una parte nada más de una cuarta parte de los concesionarios del transporte Sí, claro pues él lo defiende dice que ellos no han interpuesto ningún amparo para él todo está bien obviamente porque tiene una relación ahí cercana con Flecha Amarilla los otros transportistas Daniel Villaseñor no estuvo eso es raro porque siempre está en los eventos de movilidad en todos está presente y bueno en esta ocasión no hubo fue un evento bastante como pues improvisado hasta yo diría algo así raro no se vio ahí como mucha unidad y bueno así quedó el tema hasta el día de ayer vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar a Hugo Dorado por último y yo creo que es importante escucharlo cómo trata de explicar cómo trata de hilar cómo se conformará el proyecto de movilidad ahora con el sistema integrado de transporte junto con el sistema Unibus vamos a escucharlo falta información nada más explicar bien cómo está el proyecto cómo está el plan es lo único que falta yo creo que a partir del día de hoy que ya se anuncia ahora sí ya se va nos vamos a tener que sentar ya se lanzó desde noviembre un anuncio y antes otro bueno lo que pasa que es un proyecto macro esto viene a sustituir lo que viene siendo el tren interurbano entonces por eso se sacó para irse dando poco a poco realmente ahorita en este momento te puedo decir que todavía no están los puntos sobre él ahí que es lo que hace falta falta firmar convenios también falta hacer todo ahorita está el proyecto macro hay que irlo adelgazando hay que ir viendo la parte tecnológica hay que ir viendo la parte urbana hay que ver todos los aspectos que conllevan a un proyecto como realmente tratar de hacer una movilidad en conjunto ahí está Eduardo Dorado pues tratando ahí como de justificar un poco por qué se lanzó un proyecto que no estaba todavía perfectamente detallado, clarificado y pues bueno este es ahorita el primer capítulo que tendremos el día de hoy más adelante mi compañera Alfonsina Avila nos reportará lo que ya le empieza a avanzar Luis Enrique Moreno sobre el reglamento municipal pero sobre todo algo muy importante las palabras de Daniel Villaseñor por no se despegue prácticamente ya en nuestra parte final ya el último corte de noticias tendremos las palabras del principal promovente yo diría yo diría el principal promovente de los amparos y de las denuncias perdón de las demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un tema que va a seguir Carmen si seguramente va a seguir y yo creo que también hay que esperar las reacciones de otros transportistas de los municipios porque lo más seguro es que también les pueda afectar en los municipios de San Francisco el Rincón purísima que al menos son los que ocupan la primera etapa a lo mejor no son afectaciones tan graves como aquí en León pero seguramente sí puede haber algunas inconformidades así es y corren dos pistas yo creo que frecuentemente tendremos la participación tanto de Carmen como de Arjuncina porque mientras hay una polémica a nivel estatal y a nivel local hay digamos esquemas ahí legales que tienen que seguirse tanto en un ámbito como en otro y pues estaremos informándole paso a paso qué es lo que ocurre con estas inconformidades que ya se hicieron patentes muchas gracias Carmen a ti Javier vamos a mensajes regresamos ya a francamente